El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con lo que los derechohabientes podrán obtener un segundo crédito para vivienda. Al respecto, el director general del Issste, José Reyes Baeza, explicó que esta medida responde a la demanda de miles de trabajadores que por años aspiraron a tener una mejor vivienda, al tiempo que precisó que será el fobiste a cargo de Luis Antonio Godín Herrera, quien instrumentará la aplicación de esta nueva prestación social que permitirá obtener un crédito hipotecario para vivienda nueva, usada o para la redención de pasivos. Y aunque los órganos internos de ambas instituciones deberán aprobar en los meses siguientes los mecanismos y requisitos para acceder al segundo crédito, esos son algunos de los lineamientos que deberán considerarse una vez que el Ejecutivo haga la respectiva promulgación de las reformas recién aprobadas por el Legislativo. Los derechohabientes deberán tener depósitos constituidos a su favor por más de 18 meses en las subcuentas del Fondo de Vivienda, haber liquidado el primer crédito otorgado de forma regular y tener un máximo de 64 años 11 meses de edad, según establece el anteproyecto. Asimismo, en caso de que el primer crédito haya sido otorgado bajo cualquier esquema cofinanciado, debe haberse liquidado al 100% la deuda contraída con la entidad financiera y autorizar la consulta de su historial crediticio en sociedades de información crediticias. El segundo crédito no podrá participar en programas de subsidio federal y los gastos notariales que se generen por el otorgamiento del crédito serán a cuenta el acreditado. Reyes Baeza puntualizó que con este logro muchos trabajadores podrán mejorar su vivienda y obtener una mejor calidad de vida. Asimismo, enfatizó que los trabajadores del Servicio del Estado ahora ya pueden pedir un primer crédito de manera directa sin esperar a un sorteo, ya que cuentan con diferentes modalidades crediticias. El Foviste continuará siendo sin duda una de las hipotecarias más competitivas del mercado.